El buscador de Google recuerda este día el nacimiento del químico inglés Sir William Henry Perkin, quien descubrió accidentalmente el primer tinte sintético para telas, lo cual significó una revolución en la industria de la moda. Nacido en Inglaterra el 12 de marzo de 1838, William Henry Perkin descubrió por accidente la anilina morada, también conocida como Malveina o Malva de Perkin en su honor. Apenas a los 18 años de edad refirió el buscador a través de su blog. Por lo que tras su descubrimiento, el joven químico se centró en patentar, fabricar y comercializar este colorante púrpura al que llamó Malveina. El descubrimiento de Perkin fue notable ya que la industria textil estaba en un nivel alto. La ropa morada estaba muy de moda, pero era demasiado costosa para la mayoría, sin mencionar que se desvanecía rápidamente. La Malveina de Perkin finalmente hizo que este color antes exclusivo fuera fácilmente accesible, encendiendo un frenesí violeta en la moda en donde incluso la reina Victoria usó un vestido teñido de color Malva para la exposición real de 1862. Rico y exitoso en su periodo en la industria manufacturera, Perkin finalmente regresó a la investigación de laboratorio y años más tarde, en 1906, fue nombrado caballero justo en el 50 aniversario de su descubrimiento. Notimex.